17 de julio de 2018, 5 y 35 el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, celebrará el próximo jueves día 17 la audiencia para estudiar el recurso del Milan contra la decisión de la UEFA de excluirle de la próxima edición de la Liga Europea. Por haber incumplido la normativa del juego limpio financiero, tanto el club como la UEFA están citados dentro de dos días en la sede del TAS en Lausana, Suiza, para exponer los argumentos en su defensa, a la espera de que los jueces que integren el panel responsable del caso los estime. El Milan presentó recurso al TAS después de que la Cámara de Adjudicación de la UEFA anunciara su decisión de dejar al equipo fuera de la próxima Liga Europa por violar el punto de equilibrio del reglamento del juego limpio financiero entre julio de 2014 y junio de 2017. El equipo italiano invirtió más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes de 2018 y su caso fue remitido a la Cámara de Adjudicación de la UEFA el mes de mayo pasado y resuelto con sanción a finales de junio. Tras finalizar sexto en la Serie A italiana el Milan aseguró su participación en la fase de grupos de próxima Liga Europa, si el TAS desestima su recurso su plaza será ocupada por el Fiorentina que fue octavo en su Liga.